¿Qué tal? ¿Cómo están? Suscribidores de Diatron, de CLA Correal, bienvenida a un video más. Así es, Amazon ataca de nuevo. Tenemos dos cajas de Amazon que hoy día recuperé. Ya las abrí, no me pude contener la emoción de abrirlas, pero ya les muestro el contenido. Esta de acá es un regalo de mi muchacho. Lo compró en Amazon, por supuesto. Lo programó para que se entregara el día 10 de julio de este presente año 2022. ¿Por qué el día 10 de julio? Porque el día 10 de julio de este presente año 2022 se exhibió, se llevó a la pantalla grande una vez más Transformers 2007 para conmemorar el 15 aniversario de la misma. Festejando y celebrando el 15 aniversario, mi muchacho me hizo un regalo. Desafortunadamente, como estábamos en cuarentena por dos semanas, todos los paquetes, todos los envíos los dirigíamos a mi bodega. Esto de acá recién lo pude recuperar, pero esto en sí llegó el 10 de julio festejando el 15 aniversario. Por cierto, como dato curioso, el 10 de julio se exhibió la versión IMAX. Yo me la perdí. Estaba haciendo cuarentena. Ustedes ya saben, y ya les muestro el contenido de acá, que es un regalo de mi muchacho. Transformers 2007, el DVD, nuevecita. Yo tengo ya este DVD varias veces, pero las cajas se me han estrofiado. Y en esta ocasión, pues él me regaló la caja nuevecita, la DVD nuevecita. No les muestro bien acá el detalle porque el reflejo no me deja mostrarlo, pero ustedes ya conocen cómo es este DVD. También me regaló Transformers 2007, el Blu-ray Special Edition, que trae dos discos. Un disco para la película y otro disco para el material extra. Por cierto, y como dato curioso, el material extra que se mostró en el 15 aniversario es diferente al material extra que contienen los DVDs y los Blu-rays. Es un poquito diferente. Este Blu-ray también me hacía falta para mi colección. Tengo el Blu-ray normal, tengo otro Blu-ray y ahora tengo ya el exclusivo de dos discos. Y por último, también me regaló Transformers 2007. Esta es la versión 4K Ultra HD. Ahí pueden ver. Miren nada más. ¡Qué belleza! Esta tampoco la tenía en mi colección. ¡Woo! ¡Qué buenos regalos para festejar y conmemorar el 15 aniversario de Transformers! Vean nada más, ¡qué chulada! Listo, entonces dejen guardar esto acá para seguir mostrando la otra caja. Que esta caja también llegó a mi bodega en lugar de acá en casa debido a lo mismo. Llegó hace como... Esta de acá llegó después del día 10. Esta llegó... No me acuerdo qué fecha, pero tiene como 5 días que llegó a la bodega y recién hoy pude recuperarla. Ya les muestro qué es el contenido de esta caja, el cual ya es muy obvio. Transformers Studio Series Sublinea 86 Dinobot Clase Leader Sluge Vean nada más. Bastante grande la caja. Es muy pesada. Bastante pesada. Muy pesada. Vean nada más. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Yo pensaba que Amazon no la había liberado, pero no. Sí lo liberó. Simplemente que yo no tuve la oportunidad de ir a mi bodega para traer esta figura a casa hasta el día de hoy, viernes. Y bueno, caballeros, yo creo que hasta acá llegamos con este video. Estoy trabajando en unos videos para liberarlos mañana, sábado 23 de julio. Creo que hoy es 22 de julio, viernes. Pero bueno, acá el contenido de estas cajas. Que la verdad, esta de acá fue un agradable obsequio festejando el 15 aniversario. Caballeros, sin más nada. ¡Dale a tron fuera! ¡Chao! Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!